¡Hola a todos y bienvenidos a De Huella en Huella! En esta ocasión te traemos 5 curiosidades del can más famoso de todo México. ¡Así es! Nos referimos a Frida, la perrita rescatista. ¡Número 1! Realizó más de 50 rescates durante su carrera. ¡Número 2! Anunciaba sus hallazgos ladrando fuerte y seguidamente. ¡Número 3! Aunque parezca increíble, ella tiene el título de especialista en personas extraviadas. Pero dime tú, ¿la tesis para cuándo? ¡Número 4! Es una heroína internacional, ya que participó en misiones como en Haití, Honduras, Guatemala y Ecuador. ¡Número 5! Actualmente se encuentra retirada del servicio. Y estos son solo algunos datos curiosos sobre esta gran heroína de cuatro patas. Síguenos en nuestras redes sociales y visita la página oficial. No olviden suscribirse y buscar los enlaces en la parte de abajo. ¡Nos vemos en el próximo Sabías Que! ¡Nos vemos en el próximo Sabías! ¡Nos vemos en el próximo Sabías! Gracias.